Fabinco. Somos una empresa peruana dedicada a la fabricación de postes y accesorios de concreto armado, centrifugado y vibrado respectivamente, de uso en redes eléctricas y telefónicas. Contamos con plantas en Lima y Trujillo, cada una con capacidad para producir hasta 200 postes por día, desde 3 metros hasta 21 metros, bajo los estándares de calidad que indican las normas nacionales. Nuestra infraestructura y capacidad técnica nos permite implementar plantas móviles que pueden ser instaladas en cualquier parte del país, como se ha dado en las ciudades de Puno, Arequipa, Trujillo y Piura. Fabinco. Postes y accesorios de concreto armado.